Hola y bienvenido a Más Que Rico, hoy te enseño a hacer Espresso Martini. Para hacer este rico cóctel surgido en Londres en 1984, necesitamos los siguientes ingredientes. Primeramente, vodka. En este caso tengo un vodka de un precio más asequible, pero siempre que usen de mayor calidad, pues mejor será el trago. Necesitamos licor de café, en este caso tengo tía María, puede ser cabrúa u otro. Jarabe de azúcar o azúcar líquido, y por supuesto, no puede faltar el Espresso. Por último, para decorar unos granitos de café. Lo primero que vamos a hacer, es enfriar la copa. Este cóctel se sirve en la Copa Martini, y como es un short drink, o sea, se sirve el cóctel sin hielo, debe estar bien fría la copa. Y dejamos la copa enfriando, mientras elaboramos el cóctel. Agregamos un tercio de hielo a la copalera. Y vamos con los ingredientes. De vodka necesitamos una onza y media o 45 ml. De licor de café, 20 ml. 5 ml de azúcar líquida. Y por último, los 30 ml del café Espresso. Ahora batimos en la cóctelera. Un tipito de hielo a la copa. y hacemos un colorado vean la espumita que bien salio por último, decoramos con los granitos de café le dejamos reducir 3 granitos de café y aquí tiene, expresso martino